No, ya vienen los rojos. Mira, mira, ya vienen los rojos. Llegaban negros. Rojos sí, pero con mí sí tranquila. Una rabia. Más carlistonas que el dolor, más malas que la lepra. Y a Franco tenías que decir, si no tenías palo y lenia. Así que sí que nos tocó pasar mucho. Primero aquí y luego en Francia y luego aquí la vuelta. Martina, ¿qué te ha pasado? Bueno, ya no sé. Ya vienen los rojos. Bueno, bien, vale. Y todo eso nos tocó pasar.